Hola, ¿qué tal amigos? Pues estamos aquí en Plaza Galerías, ocurriendo el evento que Karol Sevilla vino a plasmar sus sueños en Plaza Galerías. Y pues bueno, en todas partes somos presentes. Me gusta estar contigo. ¿Cómo viste este fenómeno? ¿Es un fenómeno mediático o es una carrera sólida? Pues vi bastante gente, niñas que las seguían, bastante nenas que las siguen. Y pues qué padre que sigan a una artista mexicana y que esté haciendo el papel de luna. Pues sí, hay muchos medios. Pues esperamos que esta nena que es mexicana pues siga muy adelante. ¿Un talento comprobado o un fenómeno mediático? Un fenómeno mediático. Definitivamente es un fenómeno. Tanta gente acá afuera que estuvo. Impresionante. Pues enhorabuena y vamos a seguir tu periodismo, que es muy bueno por cierto. Gracias.